Bota, bota, bota en naranja 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 Cruza el águila naranja por un cambio verdadero El movimiento Ciudadanos para ti Ven a nuestro lado el movimiento Ciudadanos para ti Es por ti, es el verdadero cambio El verdadero cambio está en tus manos Este primero de julio vota por el movimiento Ciudadanos El primero de julio vamos a votar Y el águila naranja debes de cruzar El cambio está en tus manos, ya no hay marcha atrás El águila naranja debes de cruzar Todos juntos vamos a lograr El cambio verdadero que queremos ya En tus manos el cambio está El águila naranja para ti traerá Más seguridad, mejor educación Esto te dará Esto te dará Tendrás más salud Y donde trabajar Nada te faltará Con el naranja Cruza el águila naranja por un cambio verdadero El movimiento Ciudadanos para ti Ven a nuestro lado el movimiento Ciudadanos para ti El Por ti, Es Por ti, Es el verdadero步 Vota, 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 Vota... Aquí el que no cumpla se va Es Movimiento Ciudadanos Por ellos vamos a votar En Naranja, Vota, 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 Vota en Naranja Más seguridad, mejor educación, esto te dará Tendrás más salud y dónde trabajar, nada te faltará Poner naranja Cruza el águila naranja por un cambio verdadero El movimiento ciudadano es para ti Ven a nuestro lado el movimiento ciudadano es para ti Es por ti, es el verdadero cambio Este primero de julio vamos a votar Y el águila naranja tienes que cruzar Por el cambio verdadero todos vamos a votar Este primero de julio el águila cruzarás Por el cambio verdadero todos vamos a votar Este primero de julio el águila cruzarás Por el cambio verdadero todos vamos a votar Este primero de julio el águila cruzarás El Águila Naranja Perdón Lucila Como les decía, este primero de julio vamos a tener una gran fiesta, una gran fiesta ciudadana En donde la democracia va a ser precisamente algo muy importante y que vamos a validar todos los ciudadanos Ustedes saben como el movimiento progresista nos ha costado, nos costó mucho trabajo Primero la conformación de la candidatura a nivel presidencial y posteriormente la de la jefatura de gobierno Pero en este momento, hoy, podemos nosotros valorar que fueron las mejores decisiones de las personas de izquierda De todos aquellos que pensamos que este país tiene que cambiar de rumbo Y que esta ciudad se tiene que mantener con la línea en materia de derechos y libertades que hasta el momento tenemos Para nosotros, el haber tomado esa decisión nos significó precisamente darle un rumbo a este proyecto alternativo de nación Y a nivel local, a nivel local tampoco fue muy sencillo el poder llegar a los acuerdos Tampoco fue sencillo ir dirigiendo cada uno de los procesos para los diferentes puestos de elección popular Como dice el comercial, todos tenemos nuestro corazoncito y ya nos vimos Y fue muy difícil destrabar este asunto Fue muy difícil porque obviamente las tres fuerzas políticas que representamos a las izquierdas Como son los compañeros del PRD, los del PT y desde luego nosotros Teníamos una visión respecto a todo lo que era el proceso electoral interno Sin embargo, lo que privilegió fue los acuerdos Y de manera institucional tenemos el día de hoy a nuestros candidatos del movimiento pobrecista Unos candidatos, como el caso de Alejandro Fernández Que desde la parte interna de los procesos internos para la redundancia para la elección Sí fue y se suscribió con Movimiento Ciudadano Tuvimos el gusto y el placer de conocerlo en ese momento Y a partir de ahí, lo que hemos nosotros venido concluyendo Es un trámite de carácter institucional Un trámite que nos ha permitido tener la consistencia y la congruencia en la delegación Cuauhtémoc Y miren, no es menor el haber hecho todo este trabajo previo En la delegación Cuauhtémoc tenemos hasta este momento Una diferencia muy importante en materia de intención de voto Muy difícil, muy difícil que nos alcance cualquier otra fuerza política Pero no solamente aquí en la Cuauhtémoc Sabemos perfectamente, compañeras y compañeros Que en la delegación Benito Juárez y en la delegación Miguel Hidalgo Vamos a hacer historia Porque les vamos a arrancar al PAN Esos bastiones que ellos tenían Creo que nos merecemos un fuerte aplauso Por haber tomado las mejores decisiones Y en este momento lo que se está dirimiendo son dos proyectos de nación Pero en esta delegación Nosotros lo que estamos completamente claros Es que conforme vaya presentando la compañera Araceli a las diferentes organizaciones Nos vamos a dar cuenta de la gran pluralidad que existe en esta delegación Tenemos nosotros todo tipo de habitantes Somos una delegación muy rica Muy rica, pero no solamente financieramente Sino además en todo lo que significa la presencia de todos y cada uno de nosotros Por eso, candidatos, lo que les pedimos muy concretamente Y empiezo con nuestra candidata a diputada local Primero, para nosotros el tener una ciudad de derechos y libertades En donde ya tenemos nosotros garantías plenas A través de la legislación que se ha construido Para nosotros es un gusto y un placer Sin embargo, la nueva legislación le quedan compromisos por hacer Y en materia legislativa Más o menos tenemos 70 leyes, un poquito más Que son lo que le dan el cuerpo jurídico a nuestra ciudad Y lo primero que quisiéramos es que antes de legislar Se revisen las leyes que ya están establecidas Creemos nosotros que hay algunas que ya quedaron obsoletas Y lo que tenemos que dar paso precisamente es a su reorientación Y desde luego, la petición Porque sabemos que vas a ser asambleísta Este, Lucila, es que ese paso lo recorramos Y que con mucho gusto, el Partido Movimiento Ciudadano Estamos en la mejor disposición de poner sobre la mesa Aquella legislatura que consideramos que debe de ser revisada Por ejemplo, voy a señalar solamente dos Dentro de esa pluralidad, aquí se encuentran con nosotros Amigos deportistas Amigos deportistas Y bueno, quiero permitirme el agradecimiento al profesor Lorenzo García ¿Quién le va aquí a los Pumas? ¿Quién son de aquí? ¿Quién le va aquí a los Pumas? Bueno, pues el profesor Lorenzo García Que es habitante de la San Rafael Es de los goleadores de equipo de Pumas Que fue festejado estos 50 años Que metió dos goles Para que el equipo de primera división Subiera Adicionalmente Adicionalmente Él es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Salón Y señalo este asunto Porque en materia de deporte La legislatura tiene que ver Con una revisión muy específica No solamente de la ley También de su reglamento Y también de su Gaceta de Cobros Tenemos un vecino Que es asido A lo que es el gimnasio del Atado Y en donde en ese momento Ya nos ha reportado Unas Ah, del Deportivo del Atado Y en donde en este momento Lo que nos ha señalado En varias ocasiones Que hemos tenido la oportunidad De vernos Es el deterioro Que ya tiene el Deportivo Y una serie de situaciones Que con mucho gusto Vamos a hacer llegar Pero que atraviesa Por esta normatividad Y atraviesa también Por el comportamiento En la administración Y en el ejercicio De esta circunstancia Otro asunto Tiene que ver Con la materia de vivienda Movimiento Ciudadano Tiene y ha conformado Un movimiento de vivienda Con varios líderes Y es para nosotros Muy importante Que se revise La legislación En la materia Pero también nosotros Consideramos Que tenemos que tener Dos compromisos fundamentales No a los desalojos No a los desalojos Sino al diálogo Para poder en ese momento Determinar Cuál va a ser El paso a seguir Para que en ese momento La vivienda Pueda avanzar Y otro compromiso También es el buscar Que los liderazgos No sean en ningún momento Objeto de ningún obstáculo Para que ellos puedan seguir Manifestándose Y sobre todo Teniendo la comunicación Con las autoridades pertinentes Así que bueno De entrada Hay mucha charla Que realizar Y con mucho gusto El Instituto Político Movimiento Ciudadano Estamos en la mejor disposición De generar Los acuerdos Para que todo esto Vayamos acompañándolo En este gran movimiento Progresista Y por otro lado Ya para Ale Ya son tareas Ahí que tenemos Que ir viendo Este Miren Alejandro Fernández Tuvimos Insisto La suerte De poderlos conocer Y lo invitamos A hacer una entrevista En nuestro canal De YouTube Y ahí están Todo lo que Dialogamos Todas las propuestas Y desde ahí Nos dimos cuenta Mi compañero Memo Que por acá está Y yo Que Alejandro Conoce Lo que es la administración Pública y conoce Lo que es la delegación Cuauhtémoc No nos costó trabajo Poder entendernos En términos De lo que esperamos Y uno de los puntos Fundamentales Inicialmente Y porque además El día del debate De El compañero Mancera El día de antier Fue un tema medular Que trataron De vulnerarnos Por ahí Transparencia Y rendición De cuentas Es un asunto Fundamental En donde cada una De las demarcaciones Políticas Precisamente En los próximos Tres años Tendrán que empujar Fuertemente Este rubro Transparencia Y rendición De cuentas Otro asunto Donde estuvimos De acuerdo Y en donde aquí El compañero Carlos Trejo Ahorita con las motos Y todo esto También en su momento Ha sido partícipe De ese movimiento Es todo lo que es La movilidad urbana Y la movilidad urbana Construyendo Una cultura De respeto A los ciclistas A los motociclistas Pero también a la inversa Y en donde el peatón Los ciclistas Los motociclistas Y los automovilistas Nos podamos conducir Con el respeto Que nos merecemos Y la educación Pero además La conformación Como lo comentamos Sale De vías alternas Que permitan darle Una dinámica Y una función Diferente A la delegación Cuauhtémoc Otro tema Que para nosotros También es fundamental Por aquí vemos A muchos jóvenes Que tiene que ver Con el asunto De la educación Ale Y que en su momento Ale tiene la intención De construir Otra estructura Escolar Nosotros lo que proponíamos Era incorporar Inmediatamente El sistema De educación abierta Abrir centros De acreditación Para que todos los jóvenes Que en este momento No tienen escolaridad Porque son rechazados En este momento Ya tengan En menos de dos meses La posibilidad De meterse Al sistema abierto Que es algo Que ya está establecido Lo único que necesitamos Es la gestión Ante la Secretaría De Educación Pública Para que esto Se lleve a cabo Que nadie se quede Sin la oportunidad De estudiar Muy bien Listo Mucho gracias Y finalizaría Con dos temas Adicionales Para ya Pasar la palabra A la compañera Lucila El otro tema Que tiene que ver Ale Y que es un asunto Que hemos venido Viendo De manera cotidiana El asunto Del reordenamiento urbano En términos De lo que es El comercio En donde bueno Tenemos un asunto Ahí muy difícil Que atender Y que bueno Ya lo hemos comentado Que es fundamental La coordinación Con las autoridades De la jefatura De gobierno Pero también Poner todo Nuestro granito De arena Para que tanto Las autoridades Como vecinos Podamos darle La mejor salida Y que nadie Se sienta vulnerado En sus derechos Y finalmente Hay algo Que para nosotros También es medular Una política De puertas abiertas Una política En donde Tengamos nosotros La posibilidad Durante los próximos Tres años De tener una interlocución Abierta Respetuosa Y siempre En el marco De buscar la coincidencia Para que nuestra delegación Amigos de Cuauhtémoc Sea la mejor Delegación Del Distrito Federal Pero además Que nosotros Buscaremos Obviamente Que nos convirtamos En el Estado 32 Y nos convirtamos En el municipio Y seamos El mejor municipio De todo el país Podemos Porque aquí Hay mucho talento En la delegación Cuauhtémoc Así que Arriba Cuauhtémoc Arriba Andrés Manuel López Obrador Arriba Mancera Arriba el movimiento Porvercista Y arriba Nuestros candidatos Alejandro Fernández Y Lucila Muchas gracias Compañeras y compañeros De Movimiento Ciudadano Vota Ven a nuestro lado El movimiento Ciudadano Para ti, es por ti, es el verdadero cambio El verdadero cambio está en tus manos Este primero de julio, vota por el movimiento ciudadano